Buenos días, crableros, crableras. Vamos hoy con el unboxing del kit que más revuelo ha creado estos últimos días y es que estamos delante del VS410 Fenix. Y es que Vanquish se ha querido meter de lleno en esa gama de precios donde más mercado hay, donde está la guerra de verdad, y ha cogido su chasis, el VS410, y ha querido bajar el precio de su kit. ¿Cómo ha hecho para bajar el precio? Bien, pues muchas opciones que en el Ultra y en el Pro teníamos metálicas, en el Fenix las tenemos de plástico. Pero no solo ha cambiado materiales para poder bajar un poquito el precio, sino que además nos da un regalito, un caramelito, para que este kit realmente llame muchísimo la atención. Y es que Vanquish ha lanzado una nueva tranny donde podemos regular el nivel de overdrive, además tenemos el DIC trasero, o sea, ese bloqueo del eje trasero que cuando os acostumbráis a llevarlo. De hecho yo, en el STX10 III, cuando te acostumbras a usarlo, realmente es una opción que va muy bien. Y el tema de poder regular el overdrive, si os acordáis en la prueba del Traxxas Bronco, del Bronco nuevo, ya no pedía. Es una opción que llevo tiempo pidiéndola y por fin ha habido una marca que me ha escuchado. Seguramente no lo habrá hecho porque yo lo haya pedido, pero sí que seguramente a más de uno también le llamaba la atención poder regular el overdrive. Y ahora sí, cambiaremos la cámara y veremos qué hay dentro de la caja. Recordad que es un kit, que hay que montarlo, veremos piezas, ¿vale? A mí estos unboxings se me hacen muy raros cuando son de kit, pero me los pedís y os gustan, así que aquí lo tenéis. En los próximos vídeos o en los próximos días haremos un vídeo de montaje, donde ahí sí podremos ver con más detalle el kit nuevo de Vanquish. Antes de darle la vuelta a la cámara, abajo en descripción os dejo el link de compra a RC Pro. Recordad que son distribuidores oficiales de Vanquish en nuestro país. Y ahora sí, vamos, vamos, vamos. Aquí tenemos la caja del kit de Vanquish, VS410 Phoenix Portal, ¿vale? Vamos a tener ejes pórticos y aquí el logo de Phoenix, que realmente está muy chulo. Como podemos ver aquí, ya en la primera imagen de Vanquish, ya vemos cómo va a trabajar la nueva trani. Si seguimos viendo la caja, vemos cómo nos enseñan aquí en detalle los interiores de la nueva transmisión de Vanquish. Aquí vemos el chasis, aquí vemos también un poquito del VFD de Vanquish. El tema de los pórticos, que realmente los de Vanquish me gustan mucho. Y aquí el tema de los ejes, como hemos dicho, esta vez en el Phoenix son ejes de plástico, pero podemos ver cómo llevan un refuerzo metálico interior. Así que Vanquish no nos iba a dejar tirados con el tema de la calidad. Sí, nos ha cambiado materiales para poder bajar el precio, pero la calidad Vanquish parece que la tiene muy, muy en cuenta. Como vemos aquí, sello de Vanquish, así que hoy es uno de esos días que, como digo yo, es un unboxing de verdad. Y ahora sí, abrimos la caja. Aquí tenemos las ruedas. Las llantas también son diferentes, son de plástico, aro metálico, son bedlock, el interior de plástico, el aro metálico. Y las gomas, pues las típicas de Vanquish, las VXT, que son unas gomas que, aunque de estética no me gustan demasiado, porque yo, los neumáticos estrechos no me gustan demasiado, pero bueno, eso ya es opinión personal. Son unos neumáticos que pasan lo mismo, tienen el mismo efecto, por ejemplo, que con los de Traxas. Cuando más los usas, mejor van. El primer día desengañan un poquito, desilusionan un poco, pero cuando los vas usando, van ganando en adherencia. Y aquí tenemos ya la carrocería, que también es nueva. Como vemos, vienen dos piezas. Esto sería la cabina. Y aquí tenemos los interiores. El Lexan. Interior para pintar. Y la cabina es sin licencia, pero bueno, se ve claramente como es un Toyota, una carrocería BJ de Toyota. Eso sí, no tenemos licencia. Lo dejamos por aquí. Y aquí, ahí va, que os he dado la cámara. Y aquí tenemos los laterales. Que los podremos montar o no, porque tenemos una jaula, que la verdad es que los he visto sin montar los laterales, las aletas traseras. Y realmente también queda chulo. Pero bueno, aquí las tenemos. Al venir la carrocería desmontada, por eso podemos tener esa caja un poquito más pequeña. Como vemos, lo que he comentado de la jaula trasera, aquí tenemos parte de la jaula trasera, el volante, por ahí aquí podemos ver los brazos de limpia. En la jaula trasera, detalles de plástico para la carrocería. Piezas de carrocería. En la siguiente bolsa podemos ver pasos de rueda. Recordemos que en el ultra y en el pro los pasos de rueda eran de Lexan. Aquí tenemos plazos de rueda de plástico duro. Los ventiladores de radiador le dan un toque de escala muy chulo. Aquí tenemos esas platinas que van en la barriga del chasis para colocar el variador y demás cosas. En este caso las tenemos de plástico. Cuando en el pro y en el ultra, recordad que las llevábamos de metálicas. Al igual que la bancada de batería. Aquí la podemos ver. Algo diferente también a sus dos primeros kits de este mismo chasis. A ver qué más tenemos por aquí. Aquí sí. Aquí tenemos la bolsa de la famosa transmisión. Vemos por aquí la caja. Vemos aquí fibras del embrague. Coginetes, rodamientos de bolas, lógicamente. Mucha tornillería. Y aquí vemos... ...como el soporte para los rodamientos también es de plástico en este kit. Tengo ganas de montar ya este kit. Ya os iré explicando a ver qué tal. Aquí vemos las partes del chasis con ese plástico duro de Banquist. Esto sí que es igual que en los otros kits. Realmente refuerzan y dejan el chasis muy muy firme. Y aquí sí. Aquí tenemos los ejes pórticos. Los nuevos pórticos de Banquist en plástico. Y como vemos aquí, lo que os comentaba, esta barra que veis aquí es un refuerzo metálico que va por dentro del eje para que, aunque sea de plástico, no poner en duda lo que es el tema calidad. Los estoy mirando y realmente están muy muy detallados y me gustan muchísimo estos ejes. Como veis, las tapas de los pórticos, las manguetas. Y llevo aquí un tubito que no lo había visto en los otros kits. No sé si debe ser grasa o qué debe ser. El tema de los engranajes de los pórticos, lógicamente metálicos también. Y rodamientos de bola metálicos. El tema de las suspensiones. Las suspensiones también son distintas. Los kits del Pro y del Ultra eran de la marca Incision. Estos son propios de la marca Vanquish. Realmente esto incluso me hace gracia porque los Incision me desilusionaron un poquito. Son muy meones. El tacto es muy bueno, pero aunque le pongamos una silicona muy muy densa, los Incision pierden bastante. Y eso no me gustó demasiado. Estos ya veremos cómo van. Aquí tenemos las baterías metálicas, los muelles... Y en este caso nos traen silicona propia. Aprovecharemos esta silicona a ver qué tal va. Vemos los vástagos interiores, lógicamente metálicos, y las bolas de las puntas metálicas también. Tienen buena pinta. Me gusta. A ver qué tal van. Aquí vemos las vigas del chasis. El chasis sí que es el VS410 de todos los kits. Aquí vemos las cardanes. Las cardanes en este caso tampoco son las de Incision, sino que son las propias de Vanquish. Y en este caso son de plástico también. Eso sí, las puntas, las rótulas, sí que serán metálicas. Tenemos por aquí links metálicos, macizos, pesan muchísimo. Y tenemos ya las roscas en las puntas, o sea, todo esto es de una sola pieza. Y como vemos aquí, bolas metálicas, eso está muy bien. Y la punta de los links de plástico. Espero que sean algo mejor y hayan mejorado un poquito el compuesto de los dos últimos kits, porque estas puntas de los links cogen un juego terrible a la que llevan dos o tres salidas. Cogen un juego horrible. Y eso sí que es algo de criticar en Vanquish. No sé si en este modelo lo habrán podido solucionar. Aquí tenemos el eje trasero. Todo de una pieza. Plástico, como hemos dicho. Con sus pórticos. Tienen estos nervios, estos refuerzos, aquí en la parte de arriba, que realmente yo creo que aquí Vanquish no se lo ha jugado con las calidades. Ya lo hemos dicho antes. Aquí podemos ver rodamientos de bolas, los engranajes de los pórticos, y otra vez volvemos a ver esos tubos metálicos, esos refuerzos, que van a ir en el interior del eje para reforzar. El día del montaje lo veremos con más detalle. Y ahora, para acabar, pues lo que vemos es el típico libro de instrucciones con una llave de rueda. Y el libro de instrucciones no os lo voy a abrir ahora. Mira, también lleva las máscaras para pintar el Lexan y algunas pegatinas de decoración. Estaba diciendo que el libro de instrucciones no os lo voy a enseñar ahora porque ya os lo enseñaré en detalle el día del montaje y os explicaré qué tal. Y ahora sí, este vídeo lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao.